Hola, bienvenidos. ¿Cuál de estas dos columnas amarillas es más oscura y cuál es más clara? En verdad son del mismo color. Este efecto se llama la ilusión de Besol. El cerebro relaciona cada color con su entorno. Por eso, en la izquierda el amarillo y blanco pareciera más claro, y en la derecha, amarillo y rojo pareciera más oscuro. ¿Te gustaría hacerlo? Alista los siguientes materiales. Pegante, una regla, un lápiz, bisturí o cortador, dos hojas tamaño carta, cada una de diferente color. En este caso, amarillo y rojo. Te recomendamos realizar esta actividad con la ayuda o supervisión de un adulto responsable. Primero cortamos tiras de color rojo de 5 milímetros a lo largo de la hoja. Entre más tiras hagas, mejor se verá el efecto. Después, con la otra hoja, cortamos tiras de 6 centímetros por 5 milímetros. Necesitaremos dos tiras amarillas por cada tira roja. Ahora, a cada tira roja le pegaremos una tira amarilla, dejando un mismo espacio en cada extremo. Finalmente, armamos nuestra ilusión. Formaremos franjas de color amarillo, intercalando las tiras rojas y amarillas. A un lado, las que pegamos previamente, y al otro lado, las tiras sueltas. Listo, ya elaboramos nuestra ilusión, donde el color parece cambiar. Con el sobrante de papel amarillo, puedes comprobar que el color es el mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!